Yo fui salvo a los 14 años y hoy tengo 84, casi 85. Entonces, yo quiero decir que por 70 años he visto todos los tipos de tragedias en la iglesia, guerras y rumores de guerras, hombres populares ir y venir y así sucesivamente. Pero para continuar mirando a Jesús, leyendo la palabra y recordando esos caminos antiguos que mi padre acostumbraba a hablar mucho, todas las otras cosas las tuve como basura. Leona Ravenhill, Un Hombre de Dios Yo dije muchas veces que yo no vine a Jesús como decía un antiguo himno inglés que acostumbrábamos a cantar muchas veces. Yo vine a Jesús pues estaba cansado y desgastado. Yo no vine por esto porque tenía 14 años y no entendía el celo de mi padre por Dios. Yo no vine porque estaba convencido de pecado. Vine por causa de las lagunas en mi vida. Por ejemplo, él apreciaba la lectura de la palabra de Dios y él apreciaba ir para las reuniones de oración que duraba casi toda la noche orando. Y también, más que cualquier otra cosa, a él le gustaba ser un predicador en las esquinas. Y, ¿tú recuerdas el himno, Mi fe mira hacia ti o Cordero del Calvario? Bien, la última estrofa dice, Que tu rica gracia conceda fuerza a mi fatigado corazón. Mi celo inspira. Y mi padre tenía un celo inspirador. Dios levantó al mendigo del estiércol. Él cambió totalmente a mi padre. Se mudó para un sistema particular de religión que lo convirtió en temeroso por el trabajo de los predicadores y todo lo demás. Y él nació de nuevo maravillosamente a través de la predicación de David Matthews, que pasó por el avivamiento de Gales. Y fue él el que escribió el clásico, que aún es clásico, Yo vi el avivamiento de Gales. Bien, mi padre nunca había estado en reuniones como aquellas, con fervor y alegría. Particularmente, me acuerdo de haber visto a David Matthews cuando yo tenía cinco años de edad. Yo nunca había visto a alguien predicar de tal forma. Su boca tenía una forma ovalada y tenía un cabello ondulado negro. Y él tenía un celo y una alegría en el Señor que se manifestaba. Y mi padre fue salvo. Bien, como te decía, el resultado de esto fue que él se volvió fervoroso en el espíritu sirviendo al Señor. Yo nunca lo vi abatido. Yo nunca lo vi queriendo desistir. Más, quiero decir, cuando él fue salvo, echó fuera su interés por el fútbol y en todo lo demás. Lo que naturalmente se convirtió en un estilo de vida en Inglaterra después que tú eras salvo. Nunca ibas a un cine. Nunca ibas a un juego profesional porque hay muchas blasfemias en estos lugares. Y cuando yo vi eso y vi la alegría, a pesar de que nosotros vivíamos en una pobreza relativa, no teníamos mucho dinero. Mi padre era un operario. Y como resultado de esto, a los 14 años, él me llevó a una reunión de medianoche de oración con otros tres hombres. Y allí, y oraban, y mi padre, que era un hombre grande, tiró su abrigo a la una de la mañana en una sala que no tenía calefacción y oraba con fervor y alegría. A partir de aquel día, me di cuenta de que había algo más allá de lo que un cristiano estándar tenía. Y después de eso, yo fui por las clases metodistas, tenía 14 años y estaba lleno de la alegría del Señor. Y las personas hablaban como si Dios viviese con ellas todo el tiempo, y Él vivía. Y había el mismo tipo de celo allí. Quiero decir, en torno a 1912, poco antes de la Primera Guerra Mundial, Había media hora de alabanzas cantadas antes del servicio, en la noche del domingo. Mas ellos no cantaban coros, excepto coros de himnos. Oh, cantaban grandes himnos como, y puede ser, y cosas por el estilo. Y tú veías hombres que explotaban en la reunión. Estaban cantando, y es posible que estén cantando. Y de repente, gritar y decir, mis cadenas se cayeron. Un anciano saltó, y las lágrimas rodaron por su rostro, y él gritaría eso hasta el final. A nuestra izquierda vimos a una mujer. Yo la observaba porque su cuello comenzaba a ponerse rojo, y ella explotaba de repente con un aleluya. Nosotros hablábamos de la alegría en el Señor, pero yo nunca había visto nada de ello. Entonces, en ese mismo periodo, Samuel Chadwick estaba predicando, y él tuvo un avivamiento a nivel local, en Lees. Y la conversación en nuestra casa era diferente, porque casi nunca tuvimos un periódico. No se hablaba sobre películas, obviamente, pues apenas estaban comenzando a aparecer. Era todo sobre Dios y sobre misioneros, etc. Papá me llevó a ver a Patrick Welps, que fundó la misión de rescate a Japón. Y cuando yo tenía, creo, unos 12 años, oí a City State para una clase por la mañana. Y después vi a la señora Calvo y a Francisca French, que cruzaron el desierto de Gobi, en China. Y a todas esas clases de personas, mi padre iba dondequiera que hubiese un local fervoroso. En aquel tiempo, Don Caster quedaba a 25 millas de distancia de nosotros. Bien, había una comunión pentecostal allí. Olvidé el nombre del maestro de la Biblia de allí. Mas mi padre tomaba un autobús para la ciudad, y otro autobús urbano a Don Caster. Y después caminaba el resto del camino hasta la congregación. Y se quedó allí una semana y volvió radiante, diciendo que había sido un encuentro en el aposento alto que estaba comenzando. Porque Smith Williams fue uno de los predicadores allí. Y nadie en esos días decían con desdén, curación por la fe es una falsa cura. Pues ellos tenían evidencias vivas de personas espontáneamente saliendo de las sillas de ruedas, y así sucesivamente. Pero no era solo eso. Lo principal era la transformación de la personalidad. Ellos volvían a la iglesia y tenían reuniones de oración en nuestra ciudad. Había un pequeño hombre que creo, él no pesaba más de 50 kilos, y por años él ayunó y oró. Él era un pentecostal menospreciado. Pero en verdad, su esposa decía que al oírlo orar, cuando estaba en la otra habitación, era como un hombre teniendo un encuentro personal con Dios, él luchaba con Dios. Entonces, George Giffres vino en 1927, y toda la ciudad fue absorbida por tres semanas por el Espíritu Santo. Y la iglesia está allí hoy. Se llama Calle del Puente en Lees, Inglaterra, y esa iglesia todavía está en su tercera ampliación. Mientras que otras iglesias están disminuyendo, ellos siguen igual. Ellos nacieron en el fuego. Ellos mantuvieron el fuego, y ellos se mantuvieron en oración todo el tiempo. Bien, después de estas cosas, yo estaba en una fábrica trabajando un día, y yo oí una voz diciendo, sígueme, y me volví. Era tan real. Yo tomé mi cinta del cuello, pues era un cortador de sastrería. Coloqué mi tijera en el suelo y lloré. Recuerdo haberle dicho claramente al Señor, Señor, no solo no voy a volver, ni siquiera voy a mirar hacia atrás. Y en aquel día, yo me inscribí para ir al Cliff College, y Chadwick era el director allí. Y las aves del mismo plumaje vuelan juntas, dice el dicho. Así, el gran personaje en América en ese momento era A.B. Simpson, fundador de Alianza Cristiana Misionera, y también en Escocia había un hombre de nombre McIntyre, quien escribió el libro Hidden Life of Prayer, La Vida Oculta de Oración. Es uno de los clásicos, aún está publicado. Pues bien, estos tres hombres, Chadwick, Simpson y McIntyre, si bien a través del Atlántico no había teléfono en aquellos días y el correo era lento, ellos se comunicaban todo el tiempo porque ellos estaban en un mismo nivel. Bien, Chadwick salió y delante de su iglesia en Lees tenía una gran estatua de la Reina Victoria, con un área grande enfrente de ella, y los hombres acostumbraban predicar allí. Bueno, hubo un ateo y él se reía de las personas que salían de la iglesia y les menospreciaba. Y decía, un hombre permanece en un castillo de cobardes. Ese es el púlpito. Bien, Chadwick salió y escuchó a este hombre despreciar la Biblia y todo lo demás. Entonces, un día le dice, escucha, yo ya te he oído durante tres semanas. Usted no se atreve a venir a escucharme. Venga a escucharme a mí. Y el ateo le dice, voy a ir. Entonces, él vino y había una gran galería y enfrente del predicador había un reloj. Y este hombre, el ateo, comenzó a llorar. Y luego, otros diez hombres empezaron a llorar. Y todos ellos llegaron al altar en la primera noche que estaban allí. Y luego contó su testimonio el ateo. Y luego se limpió toda influencia diabólica en la comunidad. Tuvo un avivamiento a nivel local. Y todo era la oración. Quiero decir, él escribió el libro El Camino para Pentecostés. Y luego escribió el libro El Camino de la Oración. Y ahí es donde él vivió. Y fue entonces cuando grabó esto en muchos de nosotros. Pues nosotros vimos un ejemplo vivo de un hombre caminando en el poder del Espíritu. Bien. Todo el tiempo trataba de alimentarme. Junté libros y tengo un estante lleno de libros de oración y un montón de libros sobre avivamientos históricos que nosotros ya no tenemos. Sé que América no ha tenido un avivamiento en los últimos 70 años. Quiero decir, un avivamiento que cierra los comercios y las personas que llegan a sus casas quieren volver para la iglesia. Van desde las 20 horas hasta la madrugada y aún siguen. Cuando el Espíritu Santo realmente viene, sucede eso. Creo que muchas veces estamos orando en Inglaterra para que el Espíritu Santo venga. Pero ¿para qué queremos que venga? ¿Sólo para incrementar nuestros números? ¿Sólo para que nuestros niños no vayan al infierno? Quiero decir, ¿será que somos celosos por la gloria de Dios? Y para mí es de esto que se trata el avivamiento. El avivamiento es una invasión de Dios por el Espíritu. Si Estados Unidos no tiene un avivamiento en los próximos 10 años, será horrible vivir en este país. El crimen está fuera de control. Inmoralidad abundante. Herpes, SIDA, todo tipo de cosas diabólicas, está prosperando. Por no mencionar el poder de las sectas multimillonarias. Por eso, es imprescindible tener un avivamiento. Pablo dijo, quisiera que me soportaran un poco más en mi locura. Tengan paciencia conmigo porque... Os celo con celo de Dios. Ya os he desposado al presentaros como una virgen pura con un solo esposo que es Cristo. Pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con astucia, así esté dañada vuestra mente y os parte de la simplicidad y pureza de Cristo. Si, en efecto, viene alguno predicando a otro Jesús del que hemos predicado, o si aceptan otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Esto, de buena gana, lo toleráis. Segunda de Corintios 11, 1 al 4. Mi pregunta es, ¿hay otro evangelio que estamos escuchando? Bueno, en Inglaterra le llamamos modernismo. Ustedes le llaman liberalismo aquí. Los bautistas tuvieron un largo tiempo la discusión de si la Biblia es realmente la palabra de Dios. Quiero decir, ¿podemos cambiar todo? Como he dicho muchas veces, nosotros cambiamos, pero Dios nunca cambia. Yo sigo pensando que la versión King James de la Biblia es la mejor. Y esos antiguos predicadores predicaron con ella. Yo creo esto, hermano. Casi no tenemos ningún predicador en América. Todo el mundo está enseñando, 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 diciendo, deberías leer mi libro de interpretación del Antiguo Testamento. Deberías leer mi historia. Hay por lo menos 50 Juan Bautista en el país, o al menos eso es lo que creen que son. Si un hombre dice, yo soy Juan el Bautista, y yo le pregunto, ¿has aumentado tu seguro de vida? Él dice, ¿por qué? Yo digo, porque solo vas a vivir seis meses. Él responde, oh, no, 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 no. Pero no estamos predicando el evangelio. Hay un grupo que está predicando señales y prodigios todo el tiempo. Hay otro que dice que es el amor y las señales. Si son las señales prodigios en el nombre de Dios, ¿qué es lo que tú haces con Judas? Él vio todo lo que Jesús hizo, y mira lo que hizo. Y mira, algunos de los individuos que están predicando sobre el Espíritu Santo y los milagros. ¿Dónde están ahora? Uno de ellos en la cárcel, el otro está en la cuneta. Tenemos que volver a la cruz. Y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 32. Al llegar al camino a Emaús, justo en el camino a Emaús, dice, Jesús les abrió las Escrituras. Luego abrió sus ojos, entonces les abrió el entendimiento. Al leer el último capítulo de Lucas, dice una de las cosas más maravillosas, que ellos se sentaron y hablaron con Jesús y vivieron con Él. Uno de ellos partió el pan y le dio pan, y el otro partió un panal de miel. ¿Te imaginas que le das personalmente a Jesús un panal de miel y Él lo toma con su mano? ¿Y tiene un agujero del clavo en ella? Ellos vieron el milagro más impresionante de la historia, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Y en cuestión de minutos, dice, vengan conmigo. Y se fueron y vieron el próximo milagro increíble, la ascensión de Jesús al cielo. ¿No podían vivir de estas maravillas? Ellos debían pensar, no hay un demonio en el infierno que nos pueda mover. Después de todo, desayunamos con Jesús, conversamos con Jesús, compartimos una comida con Jesús. No se puede vivir así para siempre. Jesús dice, no, no puedes. Pero le vimos ascender al cielo, no muchos de nosotros, pero lo vimos, los dos milagros más importantes. Aún así, Jesús dice, quedaos hasta que seáis revestidos. No se puede vivir de emoción, no se puede vivir solamente de señales. A mi entender, este es el problema con una de las cosas más horribles de lo que sucede en la evangelización de hoy. No valoramos el alma humana cuando vamos a ser serios acerca de ser serios sobre la cosa más seria del mundo. El nacimiento de las personas en el altar. Vi el final del culto en Dallas hace un par de semanas. Al final, unas 15 personas vinieron al frente. Cuatro minutos. Oraron y se fueron. Bueno, mi reacción a esto, hermano, era la siguiente. No puedo llevar mi coche a un lavadero de autos en cuatro minutos. Y ellos pueden pasar de muerte a vida en cuatro minutos y pueden despojar al hombre viejo y revestirse de nuevo. Como tú habías dicho, ¿será que ellos pueden casarse con Cristo en cuatro minutos? ¡Claro que no! De hecho, cuando tú lees Seven Pentecostal Pioners, un libro que todo el mundo debería leer porque todavía se imprime, él dice que hubo un lugar donde tuvieron reuniones durante tres semanas. Ahora, me olvidé de los números. Pero alrededor de 964 personas pasaron al frente y todo el mundo fue tratado personalmente. Solíamos ir a una ciudad sin dinero. Montábamos una tienda de campaña y estábamos durante 12 semanas. Y la iglesia sigue ahí, 60 años después. Pero todo el mundo venía al altar. Si tú vienes, me gustaría ir con una Biblia junto a ti y preguntarte cuál era tu problema. Si tú querías ser salvo, nosotros te enseñaríamos a través de las Escrituras. Si gastásemos una hora, no importa. Yo no suelo ver más televisión, pero vi un especial hace unos tres años. Y de todas las cosas que estaban mostrando, ¿cómo acostumbran ustedes llamarlo? Bien, era un documental sobre animales. Así que el tipo dijo, ahora, escúchame, he pasado por esto miles de veces, pero déjame mostrarte algo. Y trajo a una hembra. Dijo, mira su cabeza, está allí 4,2 metros de la tierra, lo que me pareció un largo camino. Ahora, he aquí un macho, su cabeza está a 5,7 metros desde el suelo. Él dijo, vamos a llevar la cámara en la parte frontal de la jirafa. Él dijo, ahora, mira, ella está abriendo las patas traseras. ¿Usted ve esa cosa negra colgando? Ese es su pequeño bebé, y va a caer de 1,5 metros a 1,8 metros, de acuerdo con la altura del animal, en un lecho de paja. Entonces, cuando pensé en el Evangelio, esto quebró mi corazón. ¿Por qué? Porque yo vi aquella cosa. Y él dijo, ahora, mira, el cuello está saliendo. Vea eso, está saliendo. Ahora, preste atención, cuidado, ahí está. Y la cosa cayó en una cama grande de paja. Y él dijo, esto tarda entre tres a cuatro horas. Él dijo, preste atención. Y la cosita intentó levantarse y rodó. Lo intentó de nuevo y rodó. Lo intentó de nuevo y rodó de nuevo. Y la próxima vez que lo intentaba, su madre del bebé puso una pata detrás de la espalda del pequeño. Y ella se enderezó. La madre se giró, la acarició, y la cosa pequeñita correspondió. Y él dijo, esto lleva alrededor de cuatro horas. Entonces, fui a mi cuarto para orar. Y Marta me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo dije, cariño, lleva cuatro horas para que nazca un bebé de jirafa. Y no lleva ni cuatro minutos para que alguien nazca en los altares de hoy. Bueno, yo oí a alguien decir más de una vez, solo permanezca unos minutos. Permanezca unos minutos en el nombre de Dios. ¿Qué quiere usted decir con permanecer algunos minutos? ¿Jetsemaní fue unos pocos minutos? ¿La tentación en el desierto fue unos pocos minutos? Estamos tratando de hacer que la gente... Te garantizo que ni siquiera el 5% de las personas en los Estados Unidos o Inglaterra está realmente nacida de nuevo del espíritu. Nacieron de nuevo de una simple decisión. Algunos de ellos dejan algunos malos hábitos y algunos de ellos no. Ellos vuelven la espalda y luego dicen, no hay nada en el cristianismo. Querido hermano, yo estaba en un lugar determinado y yo prediqué sobre el nuevo nacimiento. Y yo dije, si alguno de ustedes quiere esta experiencia del nacimiento en Cristo, venga hacia adelante. Entonces los hombres llegaron hasta el altar y fueron a una habitación a la izquierda y la mujer a la derecha. Por lo tanto, hubo un puñado en cada grupo. Bueno, eso fue a las 21 horas y nos quedamos en la habitación hasta las 22 horas ayudándolos. Y estaban realmente quebrados ante Dios. A las 22 horas alguien llama a la puerta y yo dije, entra, era el pastor. Y él dijo, ¿puedo traer a esta mujer para que oren con ella? Yo dije, lo haré si usted se queda. Era rubia y de rostro bello. Estaba quebrada y explotó. Y ella dijo, quiero decirle algo, señor Robin Hill. Y yo dije, bueno, dígame, voy a escuchar. Ella dijo, esta es la 14 vez que vengo a esto. Fui a una determinada escuela bíblica por tres años. Tuvimos tres avivamientos por años y cada vez pasé al frente por nueve veces. Y desde entonces, cuando estoy en otras reuniones, siempre alguien me abraza y dice, no te preocupes, querida, Jesús lo pagó todo. Él sabe que tú estás arrepentida y esto es todo lo que importa. Y yo dije, eso no es cierto. Y dije, vamos a estar aquí con usted hasta que comience realmente a tener una relación con Dios. Y nos quedamos. Y ella pasó de muerte a vida. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, porque dos años más tarde yo pasaba por la iglesia y ella salía con una Biblia. Y el pastor me dijo, esta es la mujer por la que oró la última vez que usted estuvo aquí. Ella es la mejor maestra de la Biblia que tenemos. Pero la pregunta era, antes de ser salva en su época de escuela bíblica, se había casado, divorciado, tuvo un hijo. Ella tenía un corazón roto, una vida rota que se podría haber evitado si hubiera sido salva la primera vez. Pero ella no fue salva. Ella había hecho una decisión mental en el pasado, pero ella quería ser mejor. Ella quería ir al cielo. Pero ¿cuántas personas realmente quieren, quiero decir, no es la esencia del cristianismo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? No existe ninguna otra religión en el mundo donde Dios viene y vive dentro del hombre. Pero nosotros hacemos parecer como, si tú eres salvo, obviamente, renunciarás a todos tus hábitos locos. No irás al cine, no irás al fútbol, porque Cristo es todo lo que tú quieres. Pero por otra parte, ¿y la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué pasa con el hogar eterno en el cielo? ¿Qué pasa con el aspecto eterno? No, nosotros no presentamos esto. Tuve dos amigos aquí la otra semana, y vinieron del seminario Criswell. Uno dijo de inmediato, yo sé cómo poner un sermón unido. Yo sé cómo unir palabras, pero no tengo el poder. Y el otro hombre explotó al lado y dijo, acabo de abrir una noticia, y tu foto estaba allí. Él dijo, bueno, no fui yo quien puso eso, fue otra persona. Le dije, pero tú eres un predicador. Él dijo, bueno, yo tuve a 300 personas salvas en los últimos tres meses. Y dije, ¿cómo lo sabes? Y él no tenía respuesta. Él dijo, bueno, yo no lo sé, a menudo me lo pregunto, pues ellas salen después de la oración y viven de la misma manera. Le dije, ellos no regresan a lo mismo si han nacido de nuevo, porque te conviertes en una nueva criatura. Y si estás en cualquier lugar, en cualquier momento, estás en Cristo. Y no hay mejor ejemplo que David Wilkerson y todas las personas a las que él alcanza. No sé si conoces a Jackie Pullinger. ¿Conoces a Jackie? Bien, ella vino a verme. Ella no vuelve a casa antes de las 10 de la noche. Ella va a las cunetas, a los marginados, ella va a los desamparados, ella va a las prostitutas, ella va a los hombres que fumaban opio durante 50 años, ella va a mujeres que se prostituyen por 40 años. ¿Tú tienes que tener un evangelio? No se puede hacer una apelación mental para estas personas. Y ella está con ellos hasta que ellos nacen de nuevo del Espíritu de Dios. Esta es una de las obras más impresionantes del mundo, hasta donde yo sé. Pero, ¿dónde están las personas? Usted, una, un grupo de las personas que han hecho una profesión de fe en Cristo en los últimos años, en nuestras cruzadas, colóquelas allí y hágales esa pregunta. Un veterano misionero en América del Sur me dijo, hermano, si se suman todas las cruzadas en América del Sur, todo el mundo en América del Sur ha sido salvo cinco veces los últimos 15 años. Y no es lo mismo en este país. Nosotros hablamos acerca de cuántas personas vinieron a la reunión, cuántas personas pasan al frente. Pero, ¿por qué es que las iglesias no están creciendo? Yo tenía un abogado que me llamó de una de las iglesias más grandes del país, diciendo, Señor Ravenhill, como mínimo, mil personas pasan al frente en nuestra iglesia cada año, pero después de tres años de hacer esto, la iglesia tiene el mismo tamaño. Todavía tenemos la misma capacidad de asientos. Las reuniones de oración no aumentaron. No hay evidencia, salvo que estas personas pasan al frente cada domingo. ¿Por qué vienen? Como te dije antes, querido hermano, la oscuridad de este día es el regalo de la iglesia al mundo. Las reuniones en las calles han desaparecido. Tenemos todo tipo de ministerios a nuestro alrededor, pero el mundo se va al infierno. ¿Cuántas iglesias tenemos y mega iglesias en Dallas? Y creo que tú no podrías encontrar un culto en la calle. Pasé 50 años de mi vida en las reuniones de la calle, cada sábado por la noche. Salía desde las 21 horas y media hasta la madrugada, hasta más tarde, toda la noche. Podía estar nevando, lloviendo, o lo que fuese. Nosotros salíamos al mismo lugar, y la gente salía de las tabernas y de los cines a las 22 horas, y nos quedábamos una hora o dos en el frío. No en edificios con aire acondicionado, sin cantantes atractivos, solamente testimonios. Yo llamaba a un hombre y decía, ¿este hombre estaba postrado? ¿Este hombre acostumbraba a salir con otras mujeres? ¿Este hombre tenía un pasado en la cárcel? ¿Este hombre acostumbraba a golpear a su esposa? Y ellos fueron transformados. Esta chica era prostituta, y yo los ponía allí en vivo y en directo, y nadie podía argumentar en contra. La gente se levantaba y decía, ¿por qué eres el único predicador en la ciudad que hace esto? Yo respondía, no lo sé, solo sé que Dios me dijo que lo hiciera y lo hago. Pero es allí donde están las gentes perdidas. Un hombre sería un idiota si comprase un equipo de pesca de 100 dólares y pescara en su bañera. Y eso es lo que estamos haciendo en la iglesia. Estamos pescando con las mismas personas cada semana, y la gente está muriendo sin Dios afuera. Estoy contento, querido hermano, que fui criado en una iglesia donde tuvimos, yo sé que los predicadores están normalmente viajando, pero yo devoré el himnario metodista durante 80 años, y todavía puedo recitar docenas y docenas de himnos. Y uno fue escrito por Andrew Warner. Señor, ve trabajando, gástate y si has gastado tu alegría de hacer la voluntad del Maestro, el camino en el que el Maestro fue, yo voy a ir firme en ese camino. Los hombres mueren en la oscuridad a tu lado, sin una esperanza para animar la tumba. Toma la antorcha y muévete extensamente, antorcha que ilumina la más espesa oscuridad del tiempo. Fui a las reuniones de oración, alguien oró y poco después, alguien oró las oraciones de una de las más grandes mujeres allí en la India. ¿Cuál era su nombre? Sí, sí, Amy Carmichael. Ella decía, dame un amor que lidere el camino, la fe que nada puede desalentar, la esperanza que ninguna desilusión canse, la pasión que arda como el fuego, no me dejes hundirme en el engaño. Y esta mujer no pesaba más de 45 kilogramos y decía, oh Dios, hazme tu combustible, oh llama, oh Dios. Dios, ella nunca se casó. Ella tomó un billete de ida al campo misionero. Las personas van ahora, tienen mucho dinero en la iglesia de hoy. Oh, nos encantaría que regreses para la Navidad y acción de gracias, vuelve. Entonces ellos rompen la misión y vuelven y luego vuelven a la misión y están fuera de sintonía. Tienen que ir con la cámara, ellos tienen que ir con un montón de cosas. Tú no encuentras los antiguos misioneros yendo como solían ir. Jackie compró un billete de ida a Hong Kong cuando tenía 19 años y ella tiene 44 ahora y ella todavía está allí. Ella derramó un millón de lágrimas. Pero ella tenía allí a algunas de las personas más infames. Salvas. ¿Cuántas personas pasan al frente en tu iglesia y tú puedes decir luego, ayer tú viniste al altar, ¿qué sucedió en tu vida? Creo que a todos los que vienen al altar deberíamos visitarlos durante la semana para tener la certeza de que han pasado de muerte a vida. Porque, ¿qué es lo que sucede? Ellos dicen, fui al altar dos veces y nunca he recibido nada. Bueno, ellos no pueden porque lo hicieron mentalmente. No veo ningún quebrantamiento. Yo veo a los chicos viniendo al frente en las cruzadas, vienen riendo y tomados de la mano y cuando salen, lo primero que hacen es ir a un lugar para comer hot dogs o algo parecido. Ellos no van a casa llorando a leer la Biblia para averiguar si esto es verdad. Vuelven llenos de diversión, cantando en el autobús. Nos lo pasamos de maravilla, dicen ellos. ¿Pero qué estamos haciendo? Pasó la ciega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Jeremías 8.20 ¿Es eso lo que usted está diciendo? Sí, sí, eso es lo que estoy diciendo, hermano. Yo no creo que nosotros estamos llegando a la conciencia de las personas como una de las cosas clásicas que el Dr. Tozer solía decir muchas veces. Leonard, recuerda que cuando nuestro famoso predicador americano D. L. Moody fue a Londres, el primer día que predicaba se rieron de su ropa, en el segundo día se reían de su estilo, en el tercer día en la Universidad de Cambridge había hombres allí riendo y él dijo, paren, señores, pueden reírse de mi estilo, pueden reírse de mi americanismo, pero en nombre de Dios no pueden reírse de la palabra de Dios. La palabra que él tan pronto utilizaba era iluminadora de culpas. ¿Y qué pasó? Aquí está un hombre sin estudios que prácticamente no tenía educación. él va a Londres, va de Londres a Escocia, donde Alexander White era el rey del púlpito en aquellos días. Y Alexander White está sentado en el borde de su asiento con la boca abierta. ¿Qué tiene este hombre? Dice él. Él no sabe la historia muy bien. Él no cita las Escrituras correctamente, pero hay algo en él. Tanto es así que al otro lado de la ciudad había un hombre que escribió un libro llamado, ¿sabe? El libro escrito por Henry Drummond, The Greatest Thing of the World. Es uno de los grandes clásicos de todos los tiempos. Y Alexander White le dijo, Drummond, ven a escuchar a este hombre. Nunca tuvimos un evangelista como este y estaban fascinados. ¿Qué pasaría si se quedaba en Londres solo por tres días? Mas él fue por ocho meses. Él fue a Escocia y tiene aún allí el Salón de la Carpa. y yo creo que lo llaman sala de tienda porque las personas salían de la tienda que Moody tenía y se iban a este salón. Pero también es una de las mayores escuelas bíblicas. El Instituto Bíblico de Glasgow fue fundado a causa de ella y con el dinero que se le dio. Bueno, te voy a decir, tú hablas de la experiencia. uno de los hombres más maravillosos que he visto era Sidney Stout. Bueno, el padre Sidney Stout acostumbraba a ir con el rey de Inglaterra cuando yo estaba en la Segunda Guerra Mundial en uno de los mayores campos de la Fuerza Aérea del país. Ellos estaban allí. Yo podía ver este lugar donde Sidney solía vivir con su pista de carreras privadas. Bueno, el padre de Sidney fue a Londres. se mezcló con toda la sociedad y oyó hablar de este predicador yanqui y el Moody. Bien, vamos allá, dijo. Bueno, cuando llegó allí alguien le pidió a un hombre orar mientras ¿cómo le llaman ustedes ahora? En fin, Moody estaba en la plataforma e iba a predicar. Entonces, ellos cantaron un himno y dijeron ¡ore! Y este chico estaba orando y orando. Entonces, Moody se levantó y dijo ¡vamos a cantar una canción mientras nuestro hermano termina de orar! Entonces, ellos quedaron inmediato gozosos. Ya sabes, el hombre no estaba sujeto por las formalidades. Bueno, ellos escucharon, esperaron y ese hombre fue salvo en ese momento y como resultado de esto, los tres jugadores más famosos de cricket de Inglaterra también fueron salvos. Sidney fue lo más destacado de cricket English. Bien, ellos fueron y toda la sociedad también fue con ellos a la iglesia. Sidney se unió con otros seis graduados que establecieron la Cambridge Seven y se fueron a China. Quiero decir, hay todo tipo de cosas que sucedieron a partir de ese avivamiento único. Un hombre sin estudios que no le importaba si alguien se reía de su ropa y todo lo demás. Y este hombre, además, recibió oposición. Gran hombre de Dios. Bueno, no pasó nada como aquello hasta 1920 o 1926 cuando George Jeffress fue a las cruzadas en Inglaterra y ellos iban a una ciudad sin un centavo creyendo que Dios podría llenar un auditorio con tres mil personas en una semana y Dios ciertamente lo llenaba. y no eran grandes expositores. Bueno, volviendo, hermano Larry, yo dije que borramos la luz de las calles. No tenemos más reuniones en las calles. Apagamos la luz en las noches de domingo pues muchas iglesias no tienen reuniones el domingo por la noche, miércoles por la noche que es la mayor tragedia. La gente dice, ¿no crees que deberíamos regresar la Biblia a las escuelas? Yo respondo, ese no es el principal problema. Tenemos que volver a poner la Biblia en las casas. ¿Cuántas personas? Pregunta a los diáconos de su iglesia, pregunte al pastor, ¿cuántos de ustedes tienen un culto familiar? Ellos no tienen. Una vez que la comida termina, van al frente de la televisión y permanecen allí hasta que los niños se van a la cama. Ellos no conocen la palabra de Dios. Un hombre vino aquí y su hija me trajo algunas cartas. Ella tiene 14 años. Yo dije, cariño, ¿cuántos pasajes bíblicos has memorizado? La niña me dijo, no, yo no memoricé ni uno. Le dije, ¿tú podrías decirme los diez mandamientos? Ella no pudo decir los diez mandamientos. Dos días después, un joven vino a visitarme. Él vive fuera de la ciudad y tiene siete hijos. El hijo mayor tiene 13 años y memorizó palabra por palabra y memorizó palabra por palabra todos los capítulos de proverbios. Y el otro niño tiene diez años y memorizó doce capítulos de proverbios. Todas las palabras. El hombre se despierta con su esposa cuatro, cuatro y media de la mañana. Tiene una hora junto con la palabra de Dios. Comienza con los niños después de las cinco de la tarde y entonces les enseña la palabra de Dios y la oración. Y luego sus hijos pueden descansar y entonces la madre les enseña el resto del día porque ellos hacen del hogar una escuela. Esos niños son Biblias andantes. Nosotros no conocemos la palabra de Dios. De hecho, le dije esto a un hombre de seminario. ¿Tú conoces a Dios? Él dijo, bueno, yo no... Le dije, no, no, no. Responde, sí o no. Él, oh, yo aprendí hebreo. Yo no te pregunté si sabes hebreo, sino si conoces a Dios. Pregunta a diez jóvenes en tu iglesia para responder en menos de cincuenta palabras por qué Jesús vino al mundo. Para salvarnos del infierno, responderán. Para salvarnos del pecado y así sucesivamente. Pero, ¿qué es lo que Jesús dice en Juan 17, 3? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esta es la respuesta. Nosotros no conocemos a Dios. Si conociésemos a Dios, nosotros dejaríamos al mundo en llamas. Si conociésemos a Dios, no imploraríamos por dinero. Conocemos cosas de Dios, pero no a Dios. Nosotros no conocemos a Dios. Pero lo que yo quiero decirte era que en 1932 prediqué en Swansea, Gales del Sur, en un pequeño aposento alto y había una señora allí con el pelo blanco y ella me dijo, ¿usted conoce a mi marido? Le dije, yo no sabía que tenía marido. Y ella dijo, mi marido es el mayor rusher. Le dije, ¿quién es? ¿Es del ejército británico? Ella dijo, no, del ejército de salvación. Ella dijo, ¿usted podría venir a comer con nosotros? Y yo dije, bueno, esto es una cruzada, solo tengo el viernes libre. Voy a tomar el autobús e iré. El lugar se llamaba Rivina. Voy el viernes por la tarde. Ella dijo, bueno, vamos a tomar el café y vamos a hablar. Entonces había un hombre sentado, pelo gris. Y yo le dije, bueno, es un privilegio venir a hablar con usted. ¿Cuántos años tiene usted? Él dijo, bueno, yo tengo 82. Y él dijo, yo voy a decirte algunas cosas. Pero él compartía la oficina de William Booth, el fundador del ejército de salvación. Le dije, ¿cómo fueron esos días? Él dijo, días como el cielo en la tierra. Dios, el Espíritu Santo, vino y mencionó un local que está en la costa de Londres. Él dijo, ahora es un teatro. En aquellos días era una sala que se alquilaba y ni los cines o teatros estaban abiertos el domingo y tú podías alquilarlos. Así que solían alquilarlos sábados y domingos. Y él dijo, yo estuve en esas reuniones. Él dijo, cuando usted le diga a otras personas, no lo van a creer. Y yo dije, sí, van a creer, dígame. Dije, quiero saber, a mí no me importa, esto pondrá mi nariz en el suelo. En mis 82 años, me dijo él, voy a hacer el enlace a otra generación que no conoce a Dios. Luego él dijo, bueno, te voy a decir lo que pasó. Él dijo, William Booth podía predicar como nadie de Jeremías. Pasó la siega, terminó el verano, 8.20. Pero su favorito, él tenía una voz ronca y hablaba, era este pasaje, si te fatigas corriendo con hombres que van a pie, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Fuego del altar. Así que todo el mundo decía, aleluya al final, ¿sabes? Y él dijo, William Booth podría incluso hacer que los hombres temblasen. Si usted diese un himnario para ellos de 25 páginas, ellos se sentarían enrollándolo y rasgándolo porque estaban muy perturbados. Tú podías ver donde ellos se habían sentado, pues los bancos de atrás estaban deshilachados y lo mismo sucedió en 1926. Él decía, hermano León, la gente solía desgarrar los himnarios cuando oían, ellos estaban bajo convicción, pero esto no sucede ya más ahora. Bueno, volviendo al tema, él dijo, el viejo Willy podía predicar el fuego del infierno, podría incluso hacerte estremecer pero no podía hacer un llamado al altar. Entonces, Booth decía, ahora, venga al propiciatorio, venga para la misericordia, venga, corre por su vida, usted está yendo al infierno. Él no conseguía hacer que nadie viniese. Entonces, él gritaba, ¿dónde está Lauli? ¿dónde está Lauli? Bueno, el comisionario Lauli fue uno de los baluartes del ejército de salvación, como Samuel Brangle, y él dice que estaba debajo de la plataforma. Entonces, él salía, enseguida Lauli y comenzaba a hacer una llamada, ¿sabes? Ven al propiciatorio. Él dice que el general se volvía y rugía a nosotros y decía, ¡oren! Y todo el mundo bajaba la cabeza y lloraba. Y por lo general, algo sucedía, pero en este día ellos oraron y nada, estremeció. ¡Oren! ¡Oren! decían y todo el mundo estaba preocupado. ¿Qué estaba sucediendo con él? Él está enojado, está enojado. ¡Oh, vamos a orar! Ellos dijeron, Señor, Señor, muévete ahora, muévete ahora. Y él dice que nadie se presentó. Entonces, por tercera vez, él comenzó a hablar, ¡aférrense a Dios! Esta reunión está yendo al infierno, estas personas están pereciendo, algunos de ellos son ricos, algunos son pobres, algunos son ignorantes, algunos se desvían, ¡ore, ore! Y él dijo, el Espíritu Santo traía a los hombres de los asientos de atrás y los traía alrededor de la congregación y los colocaba bajo el altar. Si ustedes viesen esto, ustedes correrían hacia la puerta diciendo que era espiritismo o algo así, pero había una ley no escrita en el ejército de salvación. Ellos llamaban a las iglesias de cuerpo y como el ejército es cuerpo cuerpo y era una ley no escrita en el ejército de salvación que cuando tú terminases tu reunión de calle a las 21 horas el sábado irías a orar hasta la medianoche y él me dijo, hubo algunos hombres que oraban y un anciano en particular se levantaba y comenzaba a decir, ¡Victoria! ¡Victoria! Habrá 10 mañana y él dice que nuevo, 10 serán salvos o si él dijo que serían 15 tendrías 3 o 14 pero él dijo, recuerda que teníamos también reuniones en la calle y éramos bautizados con huevo podrido en aquellos días no había casas con baño ellos usaban lo que se llamaba cacerola de salón lo tenían debajo de la cama ¿sabes? La gente corría hacia la ventana y lanzaban su orina sobre ellos y él dijo, nosotros teníamos dos trajes teníamos uno viejo para los huevos podridos y luego te ibas a casa limpiarlo y después te ponías tu mejor traje el domingo y él dijo, pero ¿a quién le importa eso? Cuando se está teniendo un avivamiento como te dije, tú no tienes que anunciar un fuego. el coronel Brangle tuvo la audiencia más grande de América y no recuerdo quién fue, creo que fue un multimillonario quien se ofreció para construir la iglesia más grande de América y darle el salario más alto si se quedaba más él dijo, me voy a Londres y el millonero dijo, ¿por qué? porque allá hay un incendio, hay un hombre llamado William Budd quien es metodista, Dios está sobre él y él está teniendo un avivamiento, entonces él se fue a ese avivamiento y William Budd ganó más de lo que quiso, un fervor. Tú ibas a una reunión de oración y tú sentías la gloria y la majestad de Dios y ahora tú no ves nada de eso por aquí. Yo estaba con un equipo no hace mucho tiempo donde antes de la reunión de la noche fui a la habitación de al lado y ellos tenían té caliente, té helado, bebidas, comida y todo lo demás y hablaban trivialidades y salían de allí directamente al púlpito. ¿Cómo es que sale de la nada y de repente se vuelve espiritual todo? Nosotros viajamos por el país, yo caminé por la longitud de Inglaterra y caminé por el ancho de Inglaterra con cinco amigos de la universidad, dormíamos en el campo durante la noche, dormíamos en las iglesias, no ganamos un centavo de salario en seis meses y nadie dijo una palabra porque nosotros nos arrodillamos en la calle a las diez y once horas de la noche y las personas eran salvas en las calles, no me importaba dormir en la calle, dormimos en sacos de dormir durante tres años, dormíamos en el suelo de las iglesias y en cualquier lugar que nos llevase el Espíritu Santo pero tuvimos un avivamiento en aquellas iglesias que hasta hoy están, pero hoy voy a las reuniones y todos dicen como tontos oh, me alegro de verte y solo quieren parlotear y yo digo no, 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 conmigo no va eso, déjenme solo. Cuando nosotros fuimos, hermano, teníamos una hora sólida de oración en común de once a doce de la mañana y después un poco de descanso en la tarde pero la mayor parte era orar en el día y entonces orábamos una hora antes del servicio y entrábamos en la plataforma con el poder de Dios y lleno de expectativas al predicar y noche tras noche los altares estaban llenos de gente. Nosotros no hacemos eso actualmente. Tenemos este servicio de música que es número uno en las listas, tenemos tal y tal persona, eso es humanismo, dependemos de algo que tenemos. Quiero decir, si usted va a una reunión carismática es como si fueses a un show, te pones de pie y cantas durante 30, 40 minutos, tratamos de enviar algo para arriba pero Dios es quien tiene que enviar algo para abajo a la iglesia. Recuerdo, hermano, cuando uno iba a una reunión de santidad en Inglaterra o Pentecostal, había más gente en el altar antes del servicio que después. Yo solía tener miedo de ir cuando tenía 14 años, yo solía ir, mi padre solía llevarme a una reunión Pentecostal y toda la primera fila estaba llena y ellos estaban orando con energía y clamando a Dios, un anciano dijo, ven Señor y camina entre nosotros. Yo pensé, espero que él no venga porque estoy muriendo de miedo que él venga pero Dios acostumbraba venir a las reuniones de santidad y al final no tenían que mendigar y cantar canciones emocionales tales como hay lugar en la cruz, olvídate de eso, hay espacio debajo de la cruz, olvídate de eso, que hay espacio en la cruz, toma la cruz, es como Tozer dijo, un hombre bajando un camino con una cruz, usted sabe una cosa sobre él que él no va a volver, nuestro pueblo no quiere morir, no quiere tomar la cruz, solo hay dos tipos de personas en el mundo, los que hemos muerto al pecado y los que estén muertos en el pecado y nosotros estamos en uno de los dos, de hecho si se habla de victoria, se reirán de ti, dicen, oh, no se puede vivir en victoria, bueno, entonces, ¿por qué no es usted un budista o algo así? ¿Qué se hace con alguien que dice, mira, yo no solo quiero ser salvado, yo quiero ser puro de corazón, pero tú no puedes ser puro de corazón, ¿quién dijo eso? Uno de los últimos libros en la prensa dice que no se puede, ¿quién se preocupa por este libro? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿O qué dijo Jesús a la mujer que vino a él? Vete y peca menos, él le dijo que se detuviera de pecar a una mujer que vivió toda su vida en la inmoralidad delante de la cruz, ¿qué dice Pablo? ¿Aquel que hurtaba hurte menos? No, el pecado es cortado, lo que necesitamos en América es, hermano, que la gente vaya adelante con el mensaje del nuevo nacimiento, olvídate todo sobre lenguas, olvídate todo sobre milagros, señales y prodigios, de todos modos esto no está sucediendo, volvamos a la conversión genuina, ¿por qué? ¿la mayoría de nuestros hijos son adolescentes que van a los campamentos cristianos? Pues bien, ¿en qué los campamentos cristianos son mejores a otros? Quiero decir, yo tuve un misionero aquí que es uno de los pocos hombres que realmente admiro en el mundo, él vino de la Indy y pasó por Hawái. Entonces, él fue para una famosa escuela bíblica allí, le pregunté, ¿qué piensas de allí? Él dijo, bueno, los shorts de las chicas eran tan cortos que cuando una de ellas vino en mi dirección yo quedé indignado y cuando se volvió al otro lado era peor. Entonces, él le dijo al líder mundialmente famoso, ¿tú no tienes ningún código de vestimenta aquí? El líder dijo, ¿qué quieres decir? Él dijo, bueno, las chicas se acercaron a mí y no se puede decir a dónde sus pantalones están por ser tan pequeños. cuando dan la espalda es terrible y la respuesta que recibió del famoso líder fue lo siguiente, mientras los glúteos no sean exhibidos está todo bien. Entonces, ¿el trasero de las chicas deben ser exhibidos? Tú no puedes ni predicar santidad, tú no puedes predicar la modestia en estos días dado que los niños están acostumbrados a ser salvados y volver a vivir de la manera que vivían. Una institución programó algunos encuentros por aquí, ellos programaron para dos grupos misioneros para ir a Wet'n'n Wild. ¿Y qué los hombres estaban haciendo alrededor de mujeres semidesnudas, mujeres en bikini, tan próximos como era posible? Un hombre vino a verme hace unas semanas y me dijo que hay un ministerio cerca de aquí. Él dijo, yo fui a la reunión de anoche y fue muy buena, me gustó. Por entonces dijo, esta mañana ellos dijeron que la reunión de la iglesia sería en la piscina y allí estaba mi esposa. Ahora, por primera vez en sus vidas, mis hijos, mis cinco hijos vieron a la madre casi desnuda en la piscina y me di cuenta que aquello no era para mí y salí fuera de la iglesia. Poco después salió otro hombre y él dijo, si tú no puedes tener aquí pudor, ¿dónde lo tendrás? Ahora, hoy en día no quieren orar, las personas no tienen apetito por la oración, pero el viejo ejército de salvación prosperó bajo la oración. Los avivamientos más grandes de la historia, avivamiento de Shangtong cuando, ¿quién es que estaba allí? No, recuerdo, Munson estaba allá y la mujer que murió el año pasado con cien años, Berta Smith, que era una bautista del sur, ella había nacido de nuevo. Ella fue llena del Espíritu Santo en aquel avivamiento y ellos esperaban que Dios se moviese de forma maravillosa. Ellos no anunciaban, tú no tienes que anunciar nada. Lo que necesitamos es Dios en medio de nosotros. Si Dios está en medio, un montón de cosas que hacemos nunca sucederían. Simplemente pide a Dios que venga, su sola presencia. Cuando vas para una reunión de avivamiento hoy, un hombre se levanta, cantan, Bebsheah o algún otro cantante famoso y luego otra cosa y todo está programado antes, ¿cómo puede venir Dios de esa forma? Una de las cosas que dije cuando estaba con aquel hombre que estuvo en el avivamiento con William Booth y yo le dije, bueno, ¿qué pasa con el avivamiento de Gales? Él dijo, te voy a comentar algo que pasó. Yo estaba con William Booth en su oficina, estábamos teniendo reuniones en Londres y alguien me envió un aviso de mi esposa. Ha surgido un avivamiento. Hay un joven de unos 20 años, Evan Roberts, y el avivamiento surge dondequiera que va. Él ni siquiera deja que las personas lo anuncien. No deja poner su foto en el periódico. Ellos solo informaban que él estaba llegando a su ansia y todas las iglesias de la ciudad estaban llenas porque no sabían a cuál él iría. Russell dijo, bueno, tengo libre el viernes por la tarde, podría irme a la iglesia el viernes por la tarde y tengo el sábado libre y podría volver el domingo y llegar a la oficina el lunes por la mañana. Luego dijo, fui allí y la reunión estaba llena. En una reunión Evan Roberts llega y tenía 800 personas que no es mucho en América, pero allá es la capacidad de la mayor sala de la ciudad. Evan va hasta el asiento de adelante, se sienta, inclina la cabeza, y ora por tres horas. Nuestra gente actualmente se hubiese dormido. Pero luego él se puso de pie durante 15 minutos y predicó como usted, nunca ha oído en su vida. El Espíritu Santo vino sobre él, él era un hombre alto, cuando él oraba Dios simplemente descendía y cubría a la audiencia. Eso ocurrió más de una vez y oraba toda la noche por unción para el día siguiente. Nuestros hombres no hacen eso. Ellos van, están sentados, hablan y hacen bromas tontas. Queremos ser espiritual y carnal, espiritual y carnal, caliente y frío, todo para Dios, todo para los hombres. y Dios dice, no. Y usted hace esto por 25 años, ¿por qué no parar y comenzar algo diferente? Russell dijo, el primer día, muchacho, yo estaba involucrado. Allí estaba la predicación de un joven que predicaba como nunca nadie había predicado en mi vida, orando como nunca nadie había orado en lágrimas. Y él dijo, yo lo escuché el primer día y pensé, bueno, yo todavía puedo tomar el tren durante la noche y regresar a la oficina por la mañana. Pero la noche del domingo fue mejor y entonces yo estuve al día siguiente y luego pensé, bueno, estoy en problemas, de todos modos, el general vendrá detrás de mí. Oh, no, no, porque puedo usar este otro día que es mi día libre esta semana y reemplazarlo, claro. Y él siguió negociando consigo mismo y él regresó a casa recién el sábado y él entra en la oficina y el general William Booth se dio la vuelta y dijo, Russell, ¿dónde has estado? Ya sabes. Y él dijo con calma, general, yo fui al cielo. William Booth, ¿cuiste a dónde? Yo fui al cielo. Y William Booth dice, ¿cómo es eso? ¿Fuiste al cielo? Él dijo, señor, el Espíritu de Dios está en un hombre, en el país de Gales, un joven, casi sin educación. Él no fue al colegio del ejército de salvación, pero Dios está sobre él. Él estuvo oculto durante 13 años. Dios mío, él tenía sólo 26 años de edad y oró durante 13 años. Yo les digo a los predicadores cuando tengo la oportunidad, les digo, escucha, ¿tú dices que necesitas unas vacaciones? Tú no las necesitas, tú necesitas una cueva. Tú juegas golf durante tres horas sin necesidad de encender el televisor. Tú crees que necesitas la gracia para derrocar las fortalezas. Tú necesitas gracia para apagar la televisión. Esa es la cosa más diabólica, pero no es esa cuestión. La cuestión es tus elecciones. De todas maneras, el general dijo, hábleme de eso, cuénteme sobre eso. El general se relajó y entonces este hombre le comentó cómo Dios había trabajado en ese lugar y no veía a la gente pidiendo ofrendas, simplemente la gente venía al altar a llorar y la policía no arrestaba a nadie. Los jueces no trabajaban porque los tribunales estaban cerrados, los burdeles estaban cerrados y había reuniones de oración en la mina de carbón. Solían llevar una pequeña lata, ya sabes, una lata de comida y ellos comían un poco cuando estaban un poco cansados y ellos comían antes de comenzar el trabajo y después pasaban el resto del tiempo orando en el momento de la cena o cantando en las minas de carbón y él dijo he venido a decirte los milagros que están ocurriendo y él dijo general puso su dedo hacia arriba y le dijo tú recuerdas Russell en el principio en los primeros días del ejército de salvación siguió diciendo el general puso su dedo hacia arriba y le dijo tú recuerdas Russell en el principio en los primeros días del ejército de salvación fue exactamente de esta manera la gloria del Señor descendió nos estamos comercializando nos estamos mecanizando tenemos que volver a la gloria del Señor del mismo modo que la Biblia dice orad sin cesar y no predicad sin cesar la Biblia no dice haga milagros ella dice ore y cuando alguien me pregunta si conozco tal persona yo digo bueno me encontré con él pero no lo conozco yo no conozco a nadie hasta que no oro con él no me importa quien él sea y me encontré con algunas de las más grandes personalidades del mundo de hoy pero no oré con ellos así que no los conozco pero una vez que un hombre abre su corazón y ora conmigo estamos ante Dios en nombre del pueblo es una cosa muy diferente estar delante del pueblo en el nombre de Dios como mencioné el otro día para algunas personas era sobre el capítulo del éxodo creo cuando Moisés fue a la montaña y Dios dice déjame solo le dije Dios estaba diciendo a un hombre de dejarlo solo yo dije alguna vez Dios te dijo eso a ti déjame solo y les dije es una cosa maravillosa cuando Dios viene y se apodera de un hombre pero cuando un hombre se apodera de Dios y Dios dice déjame solo y yo destruiré totalmente a este pueblo pero nosotros no estamos en esta posición John Wesley predicó sobre Romanos capítulo 8 verso 16 más que cualquier otra cosa sobre el testimonio del Espíritu yo quiero el testimonio del Espíritu de que estoy caminando en santidad yo quiero su testimonio que estoy hablando de la verdad yo digo tú no vas a pedir el lenguaje de Pablo en Romanos 9 cuando dice digo la verdad en Cristo no miento testificando juntamente conmigo el Espíritu Santo el Espíritu Santo puedes testificar digo en esencia lo que Pablo dice es que yo sea condenado si es necesario pero solo tú puedes rasgar los cielos y descender yo les dije ustedes deben continuar orando lo que está en el capítulo 64 de Isaías o si rompiese los cielos y descendieras y Dios responde rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos no solo en una reunión de oración que dura una hora que sea un estilo de vida en oración les dije a los diáconos en la última iglesia que yo fui en Inglaterra escuchen yo voy a dirigir la iglesia con esta condición primero que nos encontremos como mínimo de 30 a 40 minutos antes del servicio para orar segundo abolir las ofrendas de modo que no tengamos que pedir dinero a los pobres tercero que nos encontremos los viernes por la noche desde las 21 horas hasta las 24 horas para orar nosotros hicimos eso y Dios transformó todo y yo no conozco a ningún ministerio que tenga el mismo tiempo de oración ¿has leído los libros de Robert Murray McKinney? bien McKinney me senté afuera de su iglesia que está en de todos modos es en la costa de Escocia en Aberdeen bien él era un hombre que oraba y lloraba oraba y lloraba y lloraba y lloraba hasta que su salud volviese luego se convirtió en misionero él era un hombre brillante en hebreo y se fue a una ciudad que estaba en Israel o Palestina y mientras estaba allí Double C. Burns vino a la iglesia y el Espíritu Santo estaba sobre él porque él pasaba días y semanas en oración y la ciudad fue llena con un avivamiento toda la ciudad se conmovió y ellos tuvieron avivamientos antes y después del avivamiento de Kelset de cualquier forma Double C. Burns tenía este gran movimiento de Dios y la gente estaba reservando encuentros para él en Londres y reservando para Manchester decían oh la unción está sobre él déjenlo ir bueno Dios tomó a este hombre y lo llevó a China y él se fue a China y él murió desconocido un moderno pentecostés ir y llorar y fue y lloró y ayunó lloró en ese lugar y qué aconteció después de él Jonathan Gofford fue la señora Gofford dijo que ellos iban a una reunión en la mañana a las nueve y se levantaban y cantaban y alababan a Dios y se quedaban alabando hasta las 17 horas y nadie se sentaba incluso si estaban cansados ibas al día siguiente no había ninguna alabanza era oración todo el día ibas al día siguiente no había alabanza ni oración era todo el día en silencio y ella dice que en el silencio la reunión era más productiva que las otras reuniones le dije a la gente de esta semana ustedes se olvidaron cómo estar quietos estad quietos y sabed que yo soy Dios dice el Señor es tan real como sed llenos del espíritu de todos modos Jonathan Gofford fue y todo el lugar fue quebrantado en llanto por las lágrimas derramadas por WC Burns después Jonathan Gofford fue allá después de él vino Watchman Nee no sé si usted leyó la vida de John Sung ¿has leído? esa es la cosa más fabulosa que he leído fuera del Nuevo Testamento bueno yo ya lo cité como el más ilustre académico extranjero que vino a América él aprendió inglés aprendió alemán y se doctoró en alemán se sacó su diploma BA su maestría y aprendió un nuevo idioma terminó su doctorado en tres años y medio y por último él fue a la Unión Teológica Seminary de Nueva York y cuando él estaba allí un joven le dijo ¿te pareces más a un predicador que a un científico? bueno cinco naciones diferentes le rogaron que entrara en su nómina para ser un líder en la afición nuclear incluso en aquellos años y él se negó bueno para cortar una larga historia una noche se puso de rodillas y dijo señor mi padre es un ministro metodista pero yo no he nacido de nuevo yo no conozco a Dios y allí Dios vino sobre él se levantó de un salto abrió la puerta corrió por el pasillo en el Unión Teológica Seminary saltando y alabando a Dios al día siguiente ellos dijeron que él estaba loco y le pusieron una camisa de fuerza en un sanatorio y allí el señor le dijo puedo sacarte de aquí pero quédate olvidé el número o algo así como 195 días y te voy a enseñar mi camino y él aprendió hermano como analizar un capítulo de ocho maneras diferentes él luego volvió a China en barco y tiró todos sus diplomas en el mar de China y comenzó su ministerio de predicación se casó con la chica que el vecino había dicho que él se casaría cuando eran niños resumiendo yo estaba predicando en una reunión y mencioné esta historia y había una mujer grande en el órgano tocando con lágrimas en su rostro ella luego dijo bueno esta fue una reunión agradable le dije me di cuenta de que estabas llorando la historia de John Song la habías oído antes ella dijo no señor Robin Hill yo solía tocar en sus reuniones de avivamientos de China le dije bueno yo estaba exagerando usted no podría exagerar con aquel hombre me dijo sin importar lo que digiere ella dijo te voy a decir una cosa que cuando yo fui después que él murió él murió joven de tuberculosis ella dijo él vino de una reunión nocturna y él nunca hacía como los otros que llevaban ropa occidental un traje de americana y una camisa él solo tenía una vestimenta oriental y su mechón de pelo caído en la cara y ella dijo se quedó en la casa de un amigo mío y dejaba la puerta entreabierta para que el aire corriese él venía después de las reuniones con la camisa pegada a la espalda latiendo con fuerza y esta señora dijo entonces de todos los predicadores que hemos tenido en este país nunca he visto a un hombre como John Sung él vivía y se movía como si estuviese en Dios regresaba a casa todas las noches gimiendo y llorando y con la camisa apretada en la espalda de tanto orar por el sudor y ella dijo una sola escritura viene a mi mente cuando pienso en él le dije ¿cuál es? este es mi cuerpo que por vosotros he dado y ella dijo y era de esta manera que él vivía él no decía a otras personas que vivía de esta forma pero él vivía de forma austera todo el tiempo bien en su libro está escrito Flame for God Inda Fregeast Llama para Dios publicado por China Island Mission pueden encontrarlo buen precio quiero decir he intentado contactar con hombres que vivan y se muevan como si estuviesen delante de Dios están llenos de teorías hay un vacío ahora los jóvenes de este país nunca han visto un avivamiento nunca han visto reuniones que van hasta dos o tres de la mañana de personas que no regresan a casa o si se van a casa dicen yo no puedo escuchar ni encender la televisión estoy con tanta hambre de Dios estoy cansado de ver a mi prójimo yendo al infierno algunos dicen estoy cansado de ver a mi hija que otra vez está embarazada mi hijo está usando drogas hay todo tipo de desastre incluso entre los creyentes incluso entre los hijos de los pastores así que tenemos que redescubrir el valor del alma humana nuestra gente necesita que se les enseñe lo que es el arrepentimiento que es la expiación que es el perdón que es la justificación que es el testimonio del espíritu ellos no saben quieren arrodillarse y en cinco minutos pasar de muerte a la vida y convertirse en un cristiano maduro eso no puede ser no puede ser porque la vida que produce al infierno a la vida esa actitud ya lo que 수 Gracias.